Y tal es que en el monte bipartido le prestáis al modílios de Apolo, porque sirvo desde hoy desde su coro, repiando vuestro canto con su herida. Ya que suenan los pléteros acordados, vuestra atención hostil, y de mi voz y amor, los pareces conmigo, porque a psiquiosas le mandáis a Clío, que mi acento correcta y alejita la llave en la divina. De vosotras lo veo, que así podré alentarme y el aplauso tan alto te editar. Suenan los clarines, suenan los clarines, suenan los clarines. Toque, toque de instrumentos, y el aplauso de las piernas y suaves, los clarines, suenan los clarines, suenan los clarines. Suenan los clarines, suenan los clarines, suenan los clarines. Suenan los clarines, suenan los clarines, suenan los clarines. Suenan los clarines, suenan los clarines. Suenan los clarines, suenan los clarines. Gracias.